Bien, vamos con uno de esos videitos picantes, de esos diferentes, ¿ok? De esos diferentes. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad yo jugaba un campeonato... Era un campeonato, no era el interuniversitario. Era el inter facultades, pero facultades fraccionadas por niveles, ¿ok? Y es un campeonato que finalmente lo campeonamos, sacamos la copa, ascendimos a la siguiente división. Y fue un leoro alucinante. Yo tuve la suerte de meter el último gol, el gol que nos sacó campeones. Ricardo Borini me metió un pelotazo. Un pelotazo. Ricardo, mire, cosa curiosa. Hijo de argentino, madre de Valladolid, España. Nacido en Lima, Perú. Era peruano, adoraba al Perú. Peruano, 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 pero hijo de extranjero, ¿no? Me metí un pelotazo desde el medio campo, que yo la recogí de la punta izquierda, la avancé un poquito, y metí un zapatazo venciendo al arquero. Ganamos 1-0 y salimos campeones. Nunca lo voy a olvidar. Yo llevaba una cadenita de oro. Yo no uso ningún tipo de joyas. A mí esas cosas no me gustan, ¿ok? Nunca me han gustado. Nada que cuelgue de mi cuerpo a mí me gusta, excepto mi reloj, ¿ok? En aquel entonces yo tenía una noviecita de la misma facultad de Belgrano. Una chica hermosísima. Bendecida por la naturaleza. Una cosa espectacular, realmente. Sefardita, ok, hebrea, argentina pero hebrea, ok, que me había dicho, este, Miki, quiero que lleves esta cadenita. No me la había regalado. Me la había prestado, en pocas palabras. Para que jugara el campeonato, para que me trajera suerte, ¿no? Este, cuando ya se terminaba la relación, yo decidí devolverle la cadenita. Era muy finita de oro, muy bonita. Este, porque no me quería quedar con nada, por supuesto, de las cosas que ella me había dado en algún momento, ¿no? Este, nos entregamos todo lo que nos habíamos dado el uno al otro. Este, eh, me echó la culpa, obviamente. Tú la cagaste, anyway. En fin, cada uno tuvo lo suyo. Este. Y le devolví la cadenita. En ese momento le pregunté el origen de la cadenita. Ah, me dijo. Me la regaló mi ex novio. Y aquí comienza el video. Nunca, loco, nunca le regales una joya a una mujer. No le regales un carajo, loco. No le regales nada a nadie, macho. Menos a la noviecita. Ni a la mujer, loco. No le regales un carajo, excepto el anillo de compromiso. Ya está. O el de matrimonio. Ya está. No se le regala nada, loco. A las mujeres se le regalan otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú regalas joyas, men, lo que estás haciendo, lo que estás haciendo es comprando. Estás comprando. Estás comprando compañía, amor. Estás perdiendo tu valor intrínseco como ser humano. Y estás comprando afecto, cariño, compañía. Y tú piensas, tú piensas, tú piensas que cuanto más joyas le regales, más valor vas a tener. Lo interesante es que tienes toda la razón, efectivamente, vas acumulando valor para esa persona que de repente te pondera, te sopesa de esa manera, a partir de las cosas que tú le regalas. Ahora bien, yo no voy a discutir cuál sea tu sistema de valores, porque cada uno tiene el suyo y tiene todo el derecho de tener su propio sistema de valores y su propia forma de entender el mundo. Este es un video, por supuesto, de filosofía del hombre contemporáneo, ¿ok? De la vida del hombre contemporáneo. Tienes todo el derecho, loco. Sin embargo, estás generando un problema a posteriori. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuáles son las vicisitudes de la vida. ¿Qué mierda es lo que te espera mañana? Yo no sé si me voy a despertar mañana, loco. Pero, ¿qué pasaría si pierdes la fortuna que tienes? O si pierdes el trabajo que tienes que te hace pensar que eres rico. O si pierdes la compañía que tienes que también te hace pensar que eres rico. Porque, claro, vas comprando afecto. Si yo le regalo esto, esta pulsera, este collar, me va a querer más. Me va a acompañar al viaje a Punta Cana. Yo voy a ser más que Enrique, más que Francisco. Me va a tomar más en cuenta a mí, porque, claro, yo le regalé la cadena, yo le regalé la pulsera. Yo peso más. Entonces, tu valor sube. Tu valor sube. Y entonces empiezas a pensar que el afecto pasa por una transacción comercial. ¿No es cierto? Cuanto más te regalo, cuanto más te doy, cuanto más te ofrezco, estamos hablando de seguridad en todo caso, tú me quieres más y más te quedas conmigo. De modo que, en la cabecita de Pepito empieza a pasar lo siguiente. ¡Mierda! Las matemáticas son muy simples. Cuanto más acumulo, cuanto más le doy, más me quiere y más me aseguro una noviecita, una esposa. Porque Pepito piensa de esa manera. Pepito nunca va a cambiar. Convengamos, Pepito no va a cambiar. Pero te olvidas de algo, Pepito. Hay un problema. Tu valor. Porque lo que estás negociando es valor. El dinero no es otra cosa que valor. 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 Lo puedes perder en cualquier momento. Lo puedes perder en cualquier momento. Y entonces, ¿con qué vas a negociar? ¿Con qué vas a negociar? ¡Mierda! Ya no tengo plata. Ya no puedo comprar ese collar. Ya no puedo comprar esa pulsera. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque era la única forma de retenerla. Y claro, Rosita te empieza a dar la espalda. No, no, no me beses. Me acabo de bañar. Mira, vamos a comprar esto. No, 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 no. ¿Sabes qué? Yo quiero terminar de ver este programa de televisión. Y entonces tu valor. Dices, mierda, pero yo antes conseguía lo que buscaba, lo que quería, lo que perseguía. Y ahora un poco, claro, ya no le estás regalando nada. Y entonces, de repente, Rosita, un buen día te agarra y te dice, mira, ¿sabes qué, Pepito? Este, lo he estado pensando. Y este, creo que lo mejor para los dos es este, que disolvamos este romance, este compromiso o este matrimonio. Porque claro, ya tu valor, ya no es el de antes, este, ya no recibo pulseras, ya no tengo collares, este, Bueno, Rosita ya no está acumulando la riqueza que acumulaba antes. Pero lamentablemente el ser humano piensa de esa manera. Se empabona, se empechuga lo que le regalé a Catalina, carajo, si vieras. ¿Cómo se puso? Yo sé cómo se puso, loco. Acumuló riqueza mientras tú perdiste riqueza. Así se puso. Porque tú no sabes lo que viene más adelante. Más adelante, loco, una patada en el culo y te vas a acordar de los 3.500 dólares que gastaste en esa pulsera. Y ahí te quiero ver. Porque no te la va a devolver. No vas a ir a tocar la puerta de su casa, en Bogotá. Y le vas a decir, Catalina, mira, este, ¿te acuerdas la pulsera que te regalé? Sí, sí, me acuerdo. Me la podrías devolver, ya que ya disolvimos este, el romance que teníamos. Y te va a hacer así. Pero está en cada uno. Cada uno toma su propia decisión. Cada uno, cada uno decide cuál va a ser la forma en que va a administrar su valor. Cada uno decide cuál va a ser la forma en que le va a dar valor a la interacción con su pareja. El valor en una pareja tiene que estar asignado por el tiempo que pasan juntos, por los diálogos que tienen, por las actividades que realizan juntos, por los sueños que tienen juntos. La visión es diferente. No todo el mundo tiene la misma visión. Cuando uno no tiene la misma visión, a veces es bueno asociarse a la visión de una tercera persona, si es que fuera una buena visión. Ahí aparece el valor. No en esa acumulación de riqueza, y yo te regalo esto y lo otro. Sucede mucho en los varones, obviamente, sobre todo en el varón americano, perdón, latinoamericano, y también en el americano, obviamente. También sucede mucho, y mucho. Nunca cometas ese error, loco. Y esto para mexicanos, guatemalticos, brasileros, nunca le regales un carajo, men. Te va a dar una patada en el culo y se va a quedar con todo. Y tú tarado, pensando, loco, pensando que ya la tenías porque le habías regalado un collar de 18 mil dólares con el que viajaron a la Polinesia. Polinesia, de acá te va a ser, loco, de acá te va a ser. Jamás en mi puta vida le he regalado un collar, una pulsera a nadie. Ni lo voy a hacer, tengo 54 años en mi puta vida. Cuando escuché a esta chica decirme de dónde venía la pulserita, el collarcito que yo usaba en ese campeonato de fútbol, ahí me di cuenta, dije, puta madre. Sí, es cierto, yo vivo una vida discreta económicamente, es cierto, me va muy bien. A mí me va de la puta madre. Mejor imposible. Bueno, mientras uno tenga salud, obviamente, ¿no? Mañana te despiertas con una leucemia galopante y se te acabó todo. Pero jamás cometería ese error. Siempre le obsequio cositas a amistades, a mi familia. Les compro cositas, ahora estoy viajando a Lima. Siempre hay unos encarguiditos. Bueno, mi hermano me mató, me encargó las últimas adidas para jugar tenis en clay court, en arcilla de polvo, que cuestan una fortuna. Ahí me liquidó, mi hermano. Luisito, el Benjamín de la familia. Me liquidó, se las tengo que llevar, no me queda otra. Me liquidó, mi hermano. Me liquidó, me liquidó. Pero bueno, anyway. Me liquidó. Lo tengo que aceptar que me liquidó completamente. Me liquidó completamente. Anyway. Pero son cositas. Es tu familia, es otra cosa. O sea, ya está. Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con estar ahí. Loco, no te creas la telenovela. Cuidado con la telenovela. ¿Viste la telenovela que fulano le regalaba esto? Le regaló. Loco, ten mucho cuidado, macho. Se te va la platita que tienes acumulada, pensando que te va a querer más de acá. Te va a querer más darte de bofetadas porque no le regalas una segunda pulsera, una tercera, una cuarta o una quinta. Y vas a empezar a negociar ese afecto. Tu felicidad se va a basar en la provisión, en la provisión de joyas. Y después te quieres hacer el vivo. Mira la novia que tengo. Cuando en realidad la tienes, loco, a punta de billete. Ahí, dándole de comer, dándole de comer, dándole de comer. Y Rosita sacándotelo todo, cagándose de la risa con la panza, así. No seas tarado, loco. No seas tarado. Hay otras formas. Hay otras formas. Hacer deporte juntos. Cocinar juntos. Bueno, no sé, lo único que yo tengo es Netflix. Yo no tengo televisión por cable. Yo no tengo esas cosas. Son tantos canales, tanta mierda, que yo me vuelvo loco. No puedo. YouTube para mí es suficiente. Pero sí tengo Netflix. Ver una película juntos. Pararla, comentarla. Bueno, lo bueno es que la puedes parar, obviamente. La puedes comentar. Me tomo una cerveza, continuamos. Hay otras cosas que le dan valor a la relación de pareja. A la amistad. Después de los años, ya les digo. Pasa por la amistad, obviamente. Mucho boogie boogie, boogie boogie, boogie boogie, dura 6, 7, 8 años. Y de ahí, te quiero ver, loco. Te quiero ver, macho. No es tan fácil. De vez en cuando un cariñito, obviamente. Pero no es tan fácil. Cuando uno va echando edad, las cosas van cambiando. No estés comprando, loco, compañía. Eso no se compra, loco. Y si lo vas a hacer, que sea para una ocasión especial. Yo entiendo cuando se trata de acumulación de riqueza. Ok, está bien. Ah, esto es una inversión. Inversión, la palabra invención, eso sí me suena bonito. Pero que sea una inversión. Estás haciendo, bueno, está bien. Es una inversión. Que quede un compromiso, loco. Cualquier cosa que pase, hay una devolución de 50%. Está bien, que sea. Ahí tiene que haber un documento legal que lo acredite, obviamente. Con una inversión lo puedo entender. Lo puedo entender. Pero estar comprando, loco, comprando afecto, amor. La gente no entiende. La gente no entiende. La gente no entiende, loco. Hay mujeres que son 10 veces más vivas que los varones, loco. Y se los tragan. Una mujer con un buen trasero, buenas nalgas, buenos pechos, buena cintura. O sea, se puede comer a un flaco, pero así loco, un bocado. Y si tiene una platita, le saca todo, de hecho. Le saca todo, 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 todo. Nunca le regales joyas a una mujer. Nunca, nunca, no. No cometas ese estúpido error. No cometas ese estúpido error. No cometas ese estúpido error. Le va a costar muy caro. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Chau, chau. Este fue diferente. Adiós.